Sí, muy contento. Yo creo que ese apoyo incondicional que nos ha dado nuestra gobernadora, la doctora Marcela Maya, igualmente el apoyo que nos ha dado el director del IERMETA, el licenciado Héctor Hugo López Burgo, la Federación Colombiana de Ochoa, en cabeza del doctor Alberto Torres, a la Liga Ochoa del META, yo creo que muy complacido con la participación de más de 12 ligas del país, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, perdón, Magdalena, Valle, Bogotá, Arauca, Cazanare, Tolima, en fin, ligas muy importantes y la Liga Ochoa del META yo creo que eso nos deja muy, muy contentos. Ligas del país, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, perdón, Magdalena, Valle, Bogotá, Arauca, Cazanare, Tolima, en fin, ligas muy importantes y la Liga Ochoa del META yo creo que eso nos deja muy, muy contentos. ¿Cuántos boxeadores más o menos nos reúnen en torno a este nacional? 105 boxeadores, más de 12 ligas del país, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, perdón, Magdalena, Valle, Bogotá, Arauca, Cazanare, Tolima, en fin, ligas muy importantes y la Liga Ochoa del META yo creo que eso nos deja muy, muy contentos. ¿Cuántos boxeadores más o menos nos reúnen en torno a este nacional? 105 boxeadores. 105, ¿dónde van a ver las peleas? Inmita la gente a que venga a verlos. Sí, hoy estamos acá en el Parque Central los días miércoles y jueves y el día viernes y sábado en el Coliseo Álvaro Mesa Maya a partir de las 4 de la tarde, totalmente gratis. Muchas ganas de divertirse, de apoyar a los deportistas que son niños que después vamos a ver y aparte de eso, el día viernes y sábado vamos a tener la Selección Colombia con Yuvergen Martínez a bordo, nuestro medallista olímpico, igualmente unos combates profesionales donde vamos a poder observar a William La Bestia Velázquez de acá del departamento del META compitiendo a nivel profesional. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos!